Preparamos las valijas, porque con los amigos de Land Travel planificamos las vacaciones 2016. Si bien ya estamos prácticamente pensando, o sea la gente ya está pensando en el verano, más que la climatología de la zona nuestra hace a que uno diga, tenemos que irnos una semana de vacaciones, estamos proyectando, programando viajes especiales para lo que es el verano. El Correntino es muy del sur de Brasil. Sí, el Correntino es muy del sur de Brasil y nosotros pensamos de que un lugar, si bien no es tan al sur, pero es el sur realmente, o sea porque está a 80 kilómetros de Florianópolis, se llama Garopava, un lugar, una playa espectacular y es para la familia, o sea que es un lugar ideal para irse de vacaciones y no es caro. O sea ese otro de los temas con respecto al verano, porque uno dice cuánto sale ir de vacaciones. Nosotros tenemos ese plan de 8 noches en Garopava con transporte nuestro, ida y regreso y 8 noches de hotel a 6.800 pesos. O sea que es como para poder decir, bueno, ¿cómo planificamos nuestras vacaciones? Bueno, ahí tienen, vengan, o sea visítennos y tenemos Garopava al sur y si no, Río de Janeiro. O sea que posibilidades de viaje, vengan, visítennos y va a haber que una opción siempre va a tener en la entrave.